hola buenas tardes familia hoy vamos a preparar un postre de galletas marías vamos a ocupar galletas marías una leche evaporada una leche condensada y dos limones de esos amarillitos al limón real le llamamos nosotros y un molde redondo para ponerlo ahí es un postre sin horno eso va a ser lo vamos a meter al refrigerador va a ser un postre sencillo muy económico y lo vamos a meter al refrigerador nomás para que enfríe y vamos a hacer otro igual pero con sabor a café y canela y ahorita continuamos vamos a preparar la lechera con la leche clavel y los dos limones eso se revuelve todo en un bol no puede ser una licuadora o con batidora pero yo lo voy a hacer así manual para que vean que se puede no necesitan tener muchas cosas para hacer un postrecito rico y ahorita continuamos gracias aquí seguimos con la preparación del postre de galletas marías aquí ya tenemos la leche evaporada y la lechera y ahora le vamos a echar el jugo de los dos limones echando el jugo y se va revolviendo y el jugo va a hacer que se cuaje el que se cuaje la mezcla de la lechera y la leche y con eso vamos a ponerle al molde y ya quedó listo ya espeso le vamos a poner una capa al molde abajo y luego vamos a acomodar la galleta mire ya cuajó bien rápido cuajo en cuanto le echas el limón cuaja la leche y la lechera tenemos una capa y ahora vamos a ponerle la capa de galleta de las galletas marías vamos a ponerle así una capa de galletas se le va poniendo se llama pastel de galletas sabe a limón con la lechera y el limoncito hay un saborcito bien rico al limón y luego le ponemos otra capa de la mezcla esa de la leche y la lechera lo distribuimos muy bien y le vamos a poner la otra capa de galletas y así sucesivamente se va haciendo hasta que ya depende de que tal hora eso quiera usted puede rellenar todo el molde o unas tres capas como guste ya lo ponen lo tapa y lo pone a enfriar en el refrigerador una hora ya que no más que esté fresco ya queda listo y a degustar un rico de galletas de galletas de galletas de galletas de galletas marías con sabor limón y a la última capa de arriba me voy a echarle canela espolvorear de canela y sabe bien rico pero nada más a la parte de arriba aquí están, nosotros vamos a hacer tres capas aquí le voy a echar otra capa de la mezcla de la lechera, la leche condensada y el limón y así sucesivamente va todo, ahí está y vamos a ponerle otra capa de galletas y lo vamos acomodando con el palerbo y así va quedando nuestro postre ya que tape bien la galleta le vamos a echar canelita canela en polvo y voy a reservar ese poquito para hacer otro postre chiquito pero a este le voy a agregar dos cucharadas de café para que sepa a café a mí me gusta el sabor a café y vamos a hacer un poquito de sabor a café y aquí le vamos a espolvorear la canela espolvoreamos canelita encima y lo tapamos y lo metemos al refrigerador por una hora y ya queda listo y así nos queda listo nuestro postre de galletas ya lo voy a tapar y lo voy a meter al refrigerador gracias, saludos y aquí seguimos ahora vamos a preparar el de café le eché dos cucharaditas en la misma mezcla la de la lechera el limón y la leche evaporada le eché dos cucharaditas de café café instantáneo y aquí lo vamos a revolver hasta que se disuelva para que agarre el sabor del café dos cucharaditas cafetera le eché ahora vamos a revolver muy bien para que se disuelva el café vamos a hacer un postre chiquito le vamos a poner así en el fondo y le voy a aprovechar las galletas que sobraron y a mí me gusta el café va a quedar bien rico de café y al último le voy a espolvorear canela aquí vamos a hacer un postre chiquito en este moldecito le vamos a poner así en el fondo una capa de líquido y le vamos a poner las galletitas y le vamos a echar otro a bañarlo con una mezcla de café y de la lechera y ponemos otra capa de galletas para que no nos queden galletas ahí vamos a poner otra capa y otra capa de mezcla de la leche la lechera y el café así es a que se nos acabe la mezcla de las galletas es muy rica combinación con el café sale bien rico y ahora le vamos a espolvorear canelita encima y la canela y el café es una combinación perfecta está bien rico queda y ahora lo vamos a meter al refrigerador nomás a que enfríe en una hora ya queda listo y esta es la receta de un postrecito económico y fácil de prepararse anímense a prepararlo gracias y saludos y así nos queda nuestro pastel de galleta está riquísimo saludos bye adiós 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 Gracias.